Calle 16 Sector Ignacio Zaragoza, Colón El Blanco Entre Avenida Tamaulipas y Calle 30 Este es la proliferación de mosquitos Porque aquí hay una derrama de las aguas negras Y ya es viejo este problema Miren como está Porque no funcionan los circuitos de drenaje Y aquí nos tienen las autoridades La proliferación de los mosquitos Y el dengue Ese es un problema de salubridad Que impacta la sociedad maderense y mexicana del estado de Tamaulipas Exhortamos al señor gobernador Américo Villarreal Anaya Que actúe Que actúe porque este es un problema viejo Y miren como estamos aquí con los mosquitos Y por eso el dengue es una enfermedad que puede volverse mortal si no se atiende adecuadamente Y no les interesa a las autoridades Así que un llamado a los gobiernos a la salubridad Al comapa Es un problema viejo de los drenajes Que se vierten porque como no drena por los tubos adecuados Se vierten al exterior y empieza a haber aguas negras Un olor fétido con todas las Con todos los problemas de salubridad que puede haber Más el dengue Ahí lo estamos viendo como está proliferando los moscos Así que atención gobierno del estado Salubridad Comapa Por su atención, gracias Gracias